Mi bienvenido, soy Belén, soy Caramelo y estamos en Reimusage Amigos, hoy vamos a ver los mejores accesorios para Buck y para Frost Por ello, vamos a empezar por Buck Tenemos que no ha ampliado, ya que es un arma que tiene cero retroceso hoy en día Láser y la mira magnificada A En la Cannons, en el cinematomático este, pelotudo Tenemos la telescópica, freno a boca y láser, no hay mucho más que decir Silenciador y láser, en caso de que os guste como suele este arma con el silenciador Si no, pues se lo quitáis, no hay ningún tipo de diferencia Y la Gonesis no tiene nada, ¿vale? Cegadoras por aquí, porque, bueno, para mí me mola mucho con cegadoras Y vamos a ver a nuestra panita Frosty No sé, porque siempre se me buguea y no me aparece, tío, tengo que darle dos veces Pero bueno, Frost Tenemos en la Super 90 la holográfica A Láser, la... el tema de las miras en las escopetas Sabéis que se recomienda no ponerle ninguna Que sí queda la mira de hierro para apuntar más rápido Pero hay algunas en las que cuando disparas no son un culo Por cierto, sí, tengo Glaciar, aunque lo voy a vender, ¿vale? Ya, de hecho, estoy comprando y vendiendo muchos glaciares Para otro caso Las 9mm, cáñon ampliado, la horizontal y láser Tenemos más daño, corremos mucho más con ella y apuntamos más rápido Ya está Silenciador y láser y por último escopeta, miradierro y láser Y aquí un escudito para poner siempre trampitas detrás O para simplemente campear, ¿vale? Mi gente, facilito aquí con nuestros amigos canalienses, ¿no? Ya sabéis Like arriba y por supuesto suscríbase para más vídeos como estos Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo